Esto es Enchulando al Chacal Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, dejen que pase a la moto escandalosa Esta sección es de mis favoritas, me encanta hacer este tipo de videos en mi canal Porque muestran una parte de mi que es el chacaleo, con la moda, con el barrio O sea, es como una mezcla de todo lo que considero que es mi canal Y me encanta elevarlo, por eso en esta ocasión vamos en camino a las barras Yo les sugiero que por favor no le adelanten al video, chutense los comerciales para que yo tenga para comer Y pues ya disfruten muchísimo el video, ¡comenzamos! He cruzado toda la ciudad para llegar aquí, más de una hora en carro Para llegar a las barras que están aquí en Centro Médico No las ubico muy bien, entonces estoy como dando de vueltas para ver donde están Porque le escribí a Bet, que es el chico que salió en mi video pasado Que así, que tiene el corpazo y todo Y dije, ¡ay! Quiero que él salga en Enchulando al Chacal Y no lo encuentro, no encuentro las barras Él cree que es broma, pero no, no, no Ya tengo a todo el equipo en el salón de Alberto Peña Para empezar a hacer todo lo él con el candy y así Entonces ya Hemos llegado, ya lo vi, ya lo estoy viendo de lejos Me estoy poniendo nervioso y así Y otra vez está con su audífonos Nunca se quita los pinches audífonos Ebet ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Bien, aquí andamos jalando otro rato Oye, es en serio lo de las fotos que te dije Este, sí quiero, ya tenemos a un equipo Siempre llegas de improviso, creo, creo que siempre llegas de improviso Así es la vida, la vida nunca te va a avisar cuando tengas sorpresas Entonces, mira, te voy a contar cómo está el show Tengo a un estilista, tengo a un fotógrafo Y tengo a un diseñador de modas que nos va a prestar las cosas Para hacerte unas fotos increíbles ¿Te animas a ir, sí o no? ¿En qué consiste entonces? Pues vamos a hacerte unas fotos increíbles Tú solo tienes que tener tiempo y ya Veanos como una hora y media por mucho y ya Bájalo ¿Hay presupuesto? No, no hay presupuesto Mientras sea un corte gratis no hay bronca ¿Cómo me llamo Ever? Tengo 25 años. Soy de la Ciudad de México, exactamente del área de Iztapalapa. A mí me encanta hacer ejercicio. Es algo que necesito ya todos los días para sentirme bien. Y pues aparte de eso, estudio. Ahorita estoy en una carrera. Ya casi termino y pues de hecho eso es toda mi vida. Ejercicio y escuela. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos cómo fue para ti como el hecho de que creías que cuando te entrevisté te iban a seguir a 10 personas. Pues es que no me lo imaginaba yo. Yo creía que era algo más tranquilo, algo más relax. Y no resulta que empezaron a seguir así de la nada. Así como de onda. Yo creí que nada más. Como dices, iban a ser 10 personas a lo mucho. ¿Y de repente? ¿Cuántos seguidores tenías con tu cuenta normal? A como 300. Nada más. Sí, ahí plasmaste toda mi información. De hecho, ¿te faltó mi INE? No, no. No, porque yo cuando... No es cierto. Y todos los que son entrevistados siempre les pregunto. ¿Quieres que salga tu... alguna red social o así? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Tú dijiste que sí. Lo que me patrocina, eh. Y entonces, ¿por qué estás soltero? Cuéntanos. ¿Qué te hace falta? Pues una chica, ¿no? Para no estar soltero, digo. A ver, entonces, ¿qué tiene que tener la chica ideal para que sea tu novia? O sea, ¿por qué no ha llegado? O más bien, pues, no sé, o sea... En estos momentos no quiero nada, dice. No, sí, creo que la regué al momento de decir eso en el video pasado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Es que todas dijeron, pues, vamos a hacer nuestra lucha. ¿Te han roto el corazón así ya varias veces? Pues yo creo que a todos, ¿no? Es algo que... No, la chanana no. Mi amiga chanana no. No la conoces. Afortunadamente no la conozco. No te he enamorado. No la quiero conocer. Me dicen que es muy distinta. ¿Crees en el matrimonio? Sí, yo sí creo en el matrimonio, en la familia. ¿Cuántos cebecitos quieres tener? Ah, no sé, fíjate. Igual y ahorita... Como que ya es complicado tener hijos, ¿no? Bueno, yo lo pienso... Es caro. Es caro y prefiero pasarme mi dinero en mi... Ahorita, ahorita, dice. Yo llevo esperando un güey toda la vida y no ha llegado nadie. Yo creo que... Por algo a deseo, ¿no? Por algo a deseo. Yo también digo que por algo a deseo, pero... Has de andar de boca en boca, de seguro. Pues uno tiene que vestar diferentes zapas hasta encontrar al príncipe. Pues, bien, ya vamos llegando al Salón de Alberto Peña. Vamos a hacerte un pequeño cambio de imagen. No va a ser tan radical porque tampoco hay mucho. Yo le dije que se dejara la barba y no se la dejó. Hizo lo que se le antojó. Y de cabello, ¿cómo te gustaría que te cortaran el cabello? Pues, no sé, acá una moicana, parece. ¿No es algo? Que se les gusta los chacalones, ¿no? Ajá. Déjenlo súper chacal, dice. Sí, no. Es casi que te delineen la ceja y te la mochen y todo eso. A ver qué te van a hacer aquí. Pues ya vamos llegando. ¡Holi! Hemos llegado al Salón de Alberto Peña y, pues, ahí él, ahí él se sentó. Ya está aquí nuestro estilista estrella que va a hacer. ¿Qué van a hacer, amigo? Bueno, ahorita nos cuentas. ¿Ya estás listo? Sí, ya estamos listos. Pues venga, a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a trabajar con él es cambiarle todo, todo, todo su forma, su estilo. Ahorita le están haciendo todo el cambio. El truco, el hechizo. El truco, exacto. El hechizo del cabello, de la barba, entonces creo yo, no más bien, no creo, estoy seguro de que todo va saliendo bien. ¿Qué esperas de este resultado? ¿Cómo esperas verlo? Porque es diferente el hecho de ver una foto de Instagram a tener un resultado más aproximado de un producto de marca, que es una escapada. Exacto, o sea, la verdad, sí, cuando me enseñaste las fotos, sí, luego luego dije, ah, mira, tiene muy buen físico, es alguien, es una imagen que me gusta porque es muy vivido. Sí es muy diferente una foto de Instagram a una foto de moda porque es proyectar y vender el producto. Oh my God, oh my God, ya terminaron. Guau, que es el mismo de las barras. Todavía. 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 ¿Cómo te sientes? Cambiado. Raro, distinto. Sí te ves muy distinto, neta estoy impresionado, pero vamos a hacer el cambio. Ya vi la cara de él como que, oh, como de hoy, no sé si es mi estilo. Yo sé que es muy complicado porque son estampados muy fuertes, pero déjate llevar, déjate llevar por todo y pues ya nos vamos a empezar la opción de juegos. No. 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 soy fotógrafo, mi estilo de la fotografía es un poquito más al estilo urbano y los invito a que conozcan mi contenido. El objetivo de la sesión del día de hoy es resaltar lo que es la belleza mexicana. Sabemos que no es modelo profesional, pero vamos a hacer todo lo posible para que las fotos salgan profesionalmente, para que se sienta con la confianza y pueda proyectar lo que realmente queremos expresar dentro de las fotos. ¿Cómo va la sesión? Perfecto. Les va a encantar el resultado. Estamos viendo el material entre Damián y Benji, el fotógrafo, pero sí está proyectando muy bien eventos. ¿Cómo te sientes? Un poco raro. No estoy acostumbrado. Se ha sabido acoplar y se la cree. Eso es más importante, que se la cree. Pues la verdad, sus fotos se están quedando super padres. Sí. Se está desenvolviendo muy bien. ¿Cómo vas con la sesión de fotos? Chido, chido. ¿Cómo vamos? Vamos, pues vamos, ¿no? O sea, como que sí me está costando trabajo este muchacho. Ok. Como que no está desquitando a lo que se le pagó. Me va a matar cuando me va a ir. No me pagó ni madre. Estoy divirtiéndome y creo que eso se trata en las sesiones de fotos. Si te diviertes, como que todo se relaja, todo fluye. Y, güey, qué bonito equipo de trabajo hicimos todos. En este estoy bien feliz. Estoy muy contento. Y ya creo que ven el resultado. En este estoy muy emocionado. Oigan, si no es por nada, pero Damián está usando una D-Pelcaster. Es una bomber jacket de gamusa. Pero a él se la costumizamos. Este fue un diseño especial. Sus puños. Yo los invito a que sean parte de este sueño, de mi sueño. Adelante, son bienvenidos. Cuando gusten, contamos con un punto de venta. En Córdoba 234. El showroom se llama Apofelia. Y cuando gusten, yo personalmente los puedo atender. Yo encantado de recibirlos. Y bien, Ebed. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Ya que estamos terminando prácticamente. Pues, no sé. Ustedes, ¿qué opinen? Sí, del canto. Sí, del canto. Sí, del canto. Yo sí te andaba pagando tus cinco puntos de metro, así ya. No, pues. Porque sea de ida y de regreso. Ajá, dos días, pero ya está con tarjetas, la vi te pagaba la tarjeta. El hecho de verte como muy chacal, muy debo y a diar y a hacer barras, todo eso. Y de repente cuando llegamos. Punks. Sí, el cabrón. El cambio fue como, what the fuck. Dije, no. O sea, creo que va a ser un reto en general para todos. Porque al principio sí le costó mucho. Sí. Pero al final. O sea, ya como ando, ¿no? Sí, no, pero ¿sabes qué? Lo más chistoso es que al principio nosotros ya lo ayudábamos. Ya después él se la fue desenvolviendo. Sí, claro. Se fue desenvolviendo y se le empezó a creer. ¿Has visto una reacción cuando vio los estampados? Sí. Porque él me comentaba que le gusta usar la general. Exacto. El negro más que nada. Y esto es muy colorido. Entonces no estaba acostumbrado a usar todo esto. Cambiar un poco la, este, esta forma en la que yo estoy, ¿verdad? O sea, para mí es otro estilo completamente. Sí, o sea, me agrada. Quiero que nos digas cuál fue tu outfit favorita. O sea, cuál es tu prenda favorita. O sea, cuál es tu prenda favorita. Pues mete aquí por tu espada. No sé. Yo digo que ustedes lo comenten más rápido porque yo la veo. No sé. Por nada, pero nosotros veíamos, nos acercábamos con Benji, que es el fotógrafo, y nos enseñaba la foto y todos éramos de, ah, guau. Gracias a ti. Sí. No, muchas gracias por hacerme participar de esto. Gracias. Gracias a ustedes también por ver esto. Vayan a mi TikTok. Y sigan, chicos, los invito a seguir la cuenta de la marca y pues espero les agradezco mi trabajo. Y bien, así es como terminamos este tercer capítulo de Enchulando al Chacal. No se les olvide que ustedes pueden nominar a su chacal favorito, al vecino, a quien ustedes quieran, por favor, mándenmelo a Instagram. Aquí van a aparecer mis redes sociales, arroba Damián DGC. Agradecer a cada una de las personas que intervino para poder realizar este video. A la marca de David Pelcastre, al talento de Benjamín Sánchez y a todas las facilidades y el talento también de Alberto Salompeña. Obviamente, sin más ni menos, a Ebet. Vayan a seguirlo para que vean todo el trabajo. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, arroba Damián DGC, que van a estar apareciendo por alguno de estos lados. Obviamente, suscribirse al canal y picarle la campanita para que les llegue el alerta en cuanto yo suba un nuevo video. Comentar si les gustó, qué le hubieran puesto ustedes, cuál fue su foto favorita. Déjenlo todo. Vayan a Instagram porque ahí están las fotos completas. Nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Y vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajito. Va a aparecer por aquí el capítulo pasado. Bye.